Hola Mara, dímelo mierda, coronaste la vuelta Te mandé treinta cosas, cabrón Eso no se puede caer Papi, estamos activos, yo ando con los big boys, oíste, cabrón Esto es quality music record, mamabicho Se la vamos a dejar caer el que se ponga bruto, oíste, cabrón No me llegan porque saben Esto es lo que yo doy Muchos se miden para hablar Cuando yo no estoy Yo tengo amigos de beta Valoran lo que soy No tengo quejas de esos tres Son mis big boys Yo soy el Nuevo Montana, no busco al cubano Tengo la cubana Tengo la marca que gusta La mueven la colombiana Vienen los míos cacaos Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere preparar lo tuyo Y dile a tus pana Yo soy el Nuevo Montana, no busco al cubano Tengo la cubana Tengo la marca que gusta La mueven la colombiana Vienen los míos cacaos Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere preparar lo tuyo Y dile a tus pana Traigo dos perros amao No te hagas el loco que vas a internado Pinto una gracia y te vas de fao No juegues con fuego que sale quemao Tengo a los tuyos traumao Pregunta en la calle que ya estoy quitao' No presto atención No presto atención si hablas de mi Tengo el menú donde estoy Welcome to my hood Welcome my homeboy Yo soy el Nuevo Montana, no busco al cubano Tengo la cubana Tengo la marca que gusta La mueven la colombiana Vienen los míos cacaos Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere preparar lo tuyo Y dile a tus pana Yo soy el Nuevo Montana, no busco al cubano Tengo la cubana Tengo la marca que gusta La mueven la colombiana Vienen los míos cacaos Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere prepara lo tuyo Y dile a tus pana Pa' todo el bueno que a ti te arrebata Traigo las libras de creepy barata Aquí los pericos también detectan Yo no los muevo y los muevo a mi gata Aquí no hay problema hasta hacemos un envío Todo está cuadrado no va a haber lío En mi conecta yo siempre confío Llega a New York todo lo que yo envío Coroné la vuelta La vida en mi hermano la tengo resuelta Yo llego al putero y tu gata se suelta Tu gata se suelta Se lo metí La tengo medio envuelta En el negocio y la droga Yo le abrí las puertas Muchos me critican pero no saben quién soy Muchos me miran del lado por donde yo voy No saben de dónde salgo Menos donde estoy Welcome to my home Welcome my homeboy Yo soy el nuevo montana No busco al cubano tengo la cubana Tengo la mezca que gusta La mueve la colombiana Vienen los míos cacao Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere prepara lo tuyo Y dile a tus panas No busco al cubano tengo la cubana Tengo la mezca que gusta La mueve la colombiana Vienen los míos cacao Directico de Tijuana Traen la grasa que quiere prepara lo tuyo Y dile a tus panas